pero adelante señor productor con esta noticia que salió que la periodista nelson carrillo puso en su página de instagram sobre lo que está peleando la familia de selena que no se llenan tampoco evy quintanilla ya ponte a hacer algo vamos que dice la familia de selena quintanilla no está para fiestas últimamente según un reporte del portal de celebridades los familiares de la señora reina de text me se enfrentan a una millonaria demanda en los tribunales por la nueva serie de netflix que abordará la vida de la cantante el pleito legal fue presentado en los tribunales por el productor moctezuma esparza el hombre detrás de la película de 1997 que protagonizó jennifer lópez quien asegura que todavía sigue teniendo los derechos sobre la vida de selena la demanda incluye a netflix así como su sede y abraham quintanilla hermana y padre de la reina respectivamente quienes segura esparza rompieron un contrato firmado en 1995 en el que le otorgaron los derechos para contar la vida de selena sin embargo en una entrevista con el diario de los ángeles time el productor parece contradecirse a sí mismo guau mi querido pierde que fuerte está esto mira ellos siempre quieren demandar a toda la gente que está haciendo algo de selena y no sé si tú te recuerdas dice demanda millonaria contra netflix y la familia quintanilla por serie sobre selena te acuerdas cuando maría celeste arras también sacó una una serie y también le dieron problema y también le dieron problema y también la quisieron demandar pero sin embargo no pudieron detenerla porque ella tenía su propia historia y la contó ya una serie adelante exactamente pero yo quiero hacer una pregunta aquí ahorita quiero que tú comentes de esto en realidad todavía hay personas que le importa la vida de selena querido público del precio de la fama quiero que me escriban aquí tiene tantísimos años de que trascendió creo que tiene como 27 años o casi 30 años en realidad a ustedes querido público del precio de la fama les sigue importando la vida de selena yo digo que después de tantísimos años yo creo que ya nadie le importa la vida de selena no sé qué opinas tú pierde por favor querido público comer como algo memorial está bien para un día casual así recordarla no digo que no pero como que ya pues sacar una serie o sacar una novela o sacar tanta historia para que es remover la vida de una persona que ya mejor dejarla en paz y pues lo que fue pues lo que haya sucedido sucedió y pues ahí que cada quien tenga su idea no pero tanto así remover ya estar a cada rato sacando y reviviendo la pues no la dejan nunca descansar a la pobre tampoco así es mi querido piel pues vamos a seguir con este programa querido